No sé bien qué día estoy, solo sé que te viste a mí En cinco minutos perdí, letras para amarte a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya a veces que solo otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender No te importa ponernos detrás, solo me importa mi mujer Mañana cuando me levantes, ni pienses lo que dije ayer Hay viejo que en este juego, a mí siempre me toca beber Siempre habrá vasos vacíos por agua de la ciudad Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río, desplazada por mar No sé bien qué día estoy Solo sé que te viste a mí, y en cinco minutos perdí Y en cinco minutos perdí, letras para amarte a vos Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo que quieras entender Tal vez lo puedas entender, no me importa ponerlas detrás Solo me importa mi mujer, mañana cuando me levantes Si pienses lo que dije ayer, si pienses lo que dije ayer Hay viejo que en este juego, a mí siempre me toca beber Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río, desplazada por mar No te preocupes, mi amor, no te preocupes, mi amor Y por esta noche a bailar La nuestra es agua del río, desplazada por mar A ti te quiero decir Mirame con cara de Lucía No te preocupes, mi amor Me falta la vaga y el quince que tienes Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua del río, desplazada por mar Levanta los brazos, sufrir Y monte esa noche a bailar Que la nuestra es agua del río, desplazada por mar Que la nuestra es agua del río, desplazada por mar Nuestra es agua del río, es nada con mar ¿Qué pasó? Dice que mira un poco para allá No, estoy buscando una silla más alta